Traerles y compartir con todas las catamarqueñas y catamarqueños un enorme abrazo de Cristina Fernández de Kirchner, nuestra Presidenta. Y acá estamos, el equipo de la Presidenta. Estamos diciendo que un año más la Argentina tiene presupuesto para dar certeza y certidumbre a nuestros trabajadores, a nuestros jubilados, a la obra pública, porque ayer fue sancionado en la Cámara de Senadores el presupuesto que enviara la Presidenta para el año 2014. Fíjense ustedes, en un mundo de incertidumbres, en un mundo donde la principal potencia no logra poder poner en orden y en marcha su presupuesto, la Argentina que está orgullosa, de pie, soberana, diciendo, tenemos presupuesto, tenemos Presidenta, tenemos un pueblo que va mejorando todos los días porque tiene trabajo. Entregando 120 viviendas, 120 familias catamarqueñas que llegan a su sueño, los decían, 29 años esperando, 11 años esperando, 8 años esperando. Bueno, nuestra democracia estuvo 30 años esperando que llegara Néstor y Cristina para darle sentido pleno a una democracia que hace aquello para lo que el pueblo la votó. Antes algunos decían que estas provincias eran inviables. ¿Qué va a aceptar Cristina? Que hay provincias inviables. Hay que llenarlas de vida, de obra pública, de escuelas, de trabajadores. Y en eso estamos. Quiero pedirles a todos juntos que me acompañen en un Fuerza Cristina muy, muy grande de acá de Catamarca. ¡Fuerza Cristina! ¡Fuerza Catamarca! ¡Fuerza Argentina! Nos seguimos viendo para transformar este país, nuestro país. Muchas gracias Catamarca, muchas gracias Lucía. Nos seguimos viendo como siempre. ¡Fuerza Cristina!